La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, que no todo empieza, vuelve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar, que se mete por su pena? Lo caliente del sol, que se te metió y no te deja aquí la tabela. ¿Quién puede parar de eso, que al final de con toda tu estamera? Yo soy el fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera. La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. No me canse ahora, que no todo empieza, vuelve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza Kuduro. No me canse ahora, que no todo empieza, vuelve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar, que se mete por su pena? Lo caliente del sol, que se te metió y no te deja aquí la tabela. ¿Quién puede parar de eso, que al final de con toda tu estamera? Yo soy el fuego que quema por dentro y lento, te convierte en fiera. Mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!